Padre que me empezó, una gran canción ¡Vamos chicos! Se que hoy brillará el sol para mí Pues gracias a ti me siento feliz Se que hoy brillará el sol para mí Tú puedes ver, que has reído Soy muy feliz aquí Todos maravillosos son Los quiero muy cerca Los quiero siempre en mí Todos maravillosos son Los quiero muy cerca Los tengo siempre en mí ¡Son todo para mí! En sus palabras yo voy a cantar Y sonreirás, me vas a animar Estrellas verás y me alumbrarás Ustedes me dan felicidad Que hoy brillará el sol para mí Todos maravillosos son ¡Ey! 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 Compartiré un día feliz! ¡Ey! 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 Braz ger Jack ¡Ey! 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 Ey! ¡Adiós!